Alasar Traté de hablar con vos la última noche que te vi Y tú no me das la oportunidad Tengo que decirte las cosas como lo dice mi corazón Y tú no me miras apenas me saludas ¿Por qué? Bésame, abrázame, suavecito a mi corazón Bésame, abrázame, cariñito dame tu amor Bésame, abrázame, suavecito a mi corazón Bésame, abrázame, cariñito dame tu amor Bésame, abrázame, abrázame, abrázame Traté de hablar con vos la última noche que te vi Y tú no me das la oportunidad Tengo que decirte las cosas como lo dice mi corazón Y tú no me miras apenas me saludas ¿Por qué? Bésame, abrázame, suavecito a mi corazón Bésame, abrázame, cariñito dame tu amor Bésame, abrázame, 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 cariñito dame tu amor Música Música Bésame, abrázame, cariñito dame tu amor Bésame, abrázame, abrázame, cariñito dame tu amor